En una parte donde anteriormente se brindaba el servicio de emergencias del Hospital Escalante Pradilla se está llevando a cabo un proyecto de remodelación para la reubicación de varios servicios, uno de estos cirugía menor. La cirugía menor se está adecuando a un lugar que es como una sala de operaciones también y entonces eso lógicamente va a dar confort, mejores condiciones para que el médico cuando realice esas cirugías que son, como dice el nombre de menores, pues tenga totalmente las condiciones adecuadas y ellos se está construyendo donde está una parte de la antigua de emergencias. La intención es que esas operaciones se realicen en un espacio más adecuado. Bueno, cirugía menor son esas cositas pequeñas que un médico general le quita al paciente, que son como algunos quistes, algunas pequeñas lunares, algunas cosas que no ameritan ir a la sala de operaciones sino que la hacen ahí en un lugar apropiado, que hay mucha programación en este hospital. También para este sector se tendrá el servicio de telesalud. Bueno, es que ahí también se une también con telesalud, el proyecto de telesalud y telemedicina que es la consulta que dan a través de otros hospitales del sur, por ejemplo, neurología, dermatología. Entonces también se acondicionó un área ahí donde también la biosconferencias y todo. Y queda también lo que es admisión y lo que es validación de derechos. Es un área que también es de atención directa al paciente y ahí hay una inversión como alrededor de los 72 millones. Y se reubicará validación de derechos. Se ha cambiado también porque todo eso se está adecuando para los dos proyectos grandes que van a ocupar esos espacios, que es cardiología y lo que es gastroenterología, que son dos proyectos que van a ocupar todo el área que era la antigua de emergencias. Pero digamos, esto de validación de derechos que está atendiendo aquí, por donde se hace consulta externa, ya no va a ser ahí, va a ser allá. Va a ser a la par porque eso también es la validación de derechos y facturación que se da a la consulta externa. Y también tiene que ver con lo que es admisión y con lo que es esa cirugía ambulatoria. Más espacio, me imagino, porque acá se hacen filas muy grandes, se satura mucho. Sí, es ir acondicionando los espacios de acuerdo a la normativa actual y ir mejorando los espacios. En esas obras se invierten alrededor de 72 millones de colones.